... ... ... ... ... Señoras y señores, Mauricio Jaramillo. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien bien, gracias. Hola, Mauricio. Aquí nos toca como en los buses. Bueno. Bueno, aquí tenemos unos cubiertos, porque de una vez, Mauricio nos va a mostrar qué es lo que hace. ¿Estamos cubiertos todos? Listo, vamos a hacer telequinesis ahora. Telequinesis. Pongamos esto, pongamos la camita estando. Ustedes han escuchado la telequinesis antes, han visto cuando la gente dobla tenedores y cucharas, llaves. Sí, que lo hacen así, como con la mente. Escoge tú un tenedor, que tú quieras. Muy bien. Ok. ¿Quieres revisarlo bien, que no tenga nada raro? Sí, vamos a mostrarle a los televidentes que está derechito, ¿ya alcanzan a ver bien? Miren, derechito, sobre todo de lados de donde se puede ver. Perfecto. Y quiero decirles además, que es duro, no es de esos de la tica, está duro. Hay una forma de mostrarle a los televidentes que es así. Mírenle. ¿Quién es? Solo partís. La mesita. Siga. Ser inoxidable. Quiero que vean esto con mucho cuidado. Vamos a ir haciéndolo así, poco a poco. Quiero que se consienten las tenaces del tenedor. Ahí va saliendo una. En los dientes. Ajá. Ahí va, ahí va. Un poquito más. Mira. Muy bien. Epa. Mira, tócalo, mira que sin chusearte, mira que está duro. Y está caliente eso. No. No está caliente. O sea, no puedo. No, al contrario, se enfría siempre. Ahorita van a ver por qué. Bueno, miremos cómo está. Quiero que tú hagas así con tu índice derecho, por favor. Y flotas acá sobre esta curva que ya tenemos. ¿Yo? Suavemente. ¿Lo voy a voltear yo? Sí. Concéntrate mucho en él y quiero que creas que lo vas a volar, ¿ok? Suena triste por un momento y realmente trata de volarlo. Ajá. Mira, 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 mira que se está parando. Uy, qué buena vaina. Perfecto. Sigue, sigue, sigue. Es rosadita y se va parando. Para que me tengas miedo. Al contrario. Yo lo hablé. No, no fui yo. Excelente. ¿Qué hiciste? ¡Mira! ¡Upa! ¡Mira, de mí, tibata! Tenlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí. ¿Qué dedos poderosos tienes? Luis Eduardo, y todos estamos así. No, pero claro. Asombrados. Ahora quiero que lo vean bien de cerca. Vamos así. Mira, 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 mira. Empieza, empieza. ¡Ay, Jesús! Excelente. Uy, un aplauso. ¡Qué bravo! Gracias, muchas gracias. ¡Súper! ¿Qué fumada es esa? Ahora, hay algo muy interesante. Acá rato en mi show va mucha gente que no cree, y eso está bien. Pero hay gente que piensa que tal vez estoy volando rápidamente o haciendo eso, así, boom. Y que tal vez ese es el secreto y después lo hemos hablado. Quiero comprobar que eso no es. Así que hagámoslo siguiente. Pongámoslo normal. Y, por favor, haz tu indicio así de nuevo, ya que mostraste ser un sujeto perfecto para esto. Un dedo poderoso. Y frota acá suavemente. Yo te digo cuándo parar. Ok. Ok, ahí empezó. Perfecto. Ahí se volteó, se está dando vuelta. Sí. Ok, sigue volteando más y más y más. Yo creo que ahí. Ah, no. Ahora, se lo pueden disfrutar más de cerca. Ay, venga, tomó una toma de cerca. Está torcido perfectamente. ¿Cómo se llama eso? O sea, completamente torcido. Se le hizo un tornillín. Un torniquete. Wow. Ahora es bastante fuerte. Dime si eso sale o no. Sale o no. Mejor dicho, del doblado. Trátalo de volver a... Enderezalo. Enderezalo. ¡Tráeme el taladro! No. No. Ay, no, pásamelo, Ahmed. Yo quiero ver. Acá. Imposible. No, no, imposible. Muestra. La cámara sí capta el torcido que tiene. Claro que sí. Esto solamente es una muestra de lo que vamos a ver más adelante. Vamos a unos mensajes y ya recesamos. No, pero es que no desdobla. Estamos aquí asombrados. Ay, no, ¿cómo lo haces? Ya, trajeme una alicada. Bueno, ay, llegó este hombre que me tiene aquí trastornada con esto que hace. Miren cómo yo no he podido desdoblar el tenedor y todo el tiempo le estaba haciendo fuerza. Pero él no ha podido desdoblarse el pelo, lo tiene parado. Y eso también hace parte de la telequinesis. Mauricio, ¿qué nos vas a hacer ahora, por favor? Me quería hipnotizar a mí. Por eso se fue. Bueno, voy a seguir con otras cosas, pero primero quería hacer una cosa más con la cuchara. Así que, ¿por qué me ayudas tú? Yo te ayudo. A ver. Pero tengo las uñas feas. Es con la cuchara, ¿no? A ver, escoge una. Cuarto de que uno no puede pelear con la cuchara. Si quiere parado, puede ser parado, ¿no? ¿Qué se siente más cómodo? Acuérdense que uno puede pelear con la cuchara. Ahorita, ahorita cuando haga un poquito de hipnotiz. ¿Ok? Ya, revísala. ¿Está bien? Ok. Quiero que haga así. Hace así la mano. ¿La izquierda? Sí. Y pon esto acá. Empieza a flotar un poco hasta que se ponga caliente, ¿ok? Espérate. No la vamos a doblar todavía, simplemente la vamos a calentar un poco. Y la pulsera ambienta. Ajá, exacto. Hay música de fondo. No te vas a poner a doblar en la cuchara, pues, vos tranquila. No, no, no. Tranquila, estoy calentando. Sí, se está calentando ya. Ya está caliente. Perfecto. Eso. Muy bien, ok. Esa es exactamente la temperatura que quería. Ahora, haz así, un poco. Y pon esta mano así. Separa estos dos dedos. Pon la cuchara acá, ¿ok? Y quiero que simplemente puedas flotando aquí y darle un poquito de presión. Ay, no. No, mira. Ahora estoy subiendo a doblar. Ay, mira, se está parando el mango. La cuchara. El mango. El mango. ¿Cómo se llama? El corazón. Ok. El corazón. ¿Más bien? Está bueno. Sí. Sí. ¿Para parar todo? ¿Hace así o no? Separa tus dedos. Una maravilla. La misma cosa. Ok. Y frotando. Vámonos así. Y siguiente. ¿Qué hago? ¿Para ataca un poco? Eso. Ajá. Y ahora vamos a poner un poquito de presión. Mira, 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 mira todo lo que está pasando. Ahora sí sé. Doy fe. Es de verdad. No hay trampa, no hay truco. Ay, ay, ay. ¿Sientes eso? Claro. ¿Qué estás? ¿Qué sientes? Que se va bajando aquí y se para allá. ¿Eso es normal? Se levanta. Yo siento mi mano. Sí, eso es normal. ¿Eso normalmente sí lo sientes? Claro. Mira esto. No. ¡Dónde va! 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 Ahora, ¿por qué no hacemos esto con la gente en sus casas? Si alguien tiene una cuchara, si quieren... ¿Las vas a doblar desde aquí en la casa? Voy a intentar. Que todos... No yo, pero la gente en sus casas van a intentar. ¡Listo! O sea, agarren una cuchara. No, entonces, que estallo con la cuchara. Agarren. Si quieren, simplemente van frotando acá. Ok, les invito a que froten una cuchara, un tenedor. El tenedor, también no me gusta la sopa. ¿El tenedor, mejor? ¿Va a pasar algo? Vamos, Lucho. Si quieren afrontarlo en sus casas, quieren creer en que esto va a funcionar. No, así está difícil. Si quieren, lo pueden poner entre sus manos y frotarlo, o simplemente frotarlo así. Lo que funcione para ustedes. Si llega a pasar algo, nos llaman. O a nosotros o a los bomberos. Si lograron doblarla, nos llaman y nos cuentan. A mí no me va a hablar, yo ya vi. Mauricio, pero la verdad, ¿cómo hace? No, yo sí no. Pues, es mucha manipulación de percepción, pero también es manipular energías. Eso toca con cuchara, pero toca con el reflejo en la cuchara. Ok, la van flotando, la van flotando. Y, ok, yo creo que esta ya se está preparando para doblar bien. Si quieres, sujétalo aquí. Y simplemente quiero que le hagas así duro. ¡Ay, fue mucho! ¡Oh! ¡Perfecto! Ya me quiero prender. Y esa cuchara que era de la colección de placa de mi abuelita. Ni le siga enseñando más nada, por favor. ¿Quién me va a pagar esa cuchara que era de placa? Ahora, ustedes lo querían hacer. Esa es la primera vez que lo hacen, así que hagámoslo con... Sí, ¿qué hacemos? Hagamos telequinesis más sencilla. ¿Qué hago? Háganlo con péndulos. A mí eso no me pasa nada. Ustedes han utilizado péndulos antes. Sí. Bueno, utilizados no. Pero conozco cómo son, pero... Pero nos quedamos aquí a la expectativa. Eso es péndulos. Ok. Nos quedamos a la expectativa. Pero ¿y por qué? Porque sí estamos muy interesados en conocer... ¿Qué? ¿No vas a enseñar ahorita péndulos? Péndulos. Ustedes mismos los van a mover. Cata, era calentar a los sacarlos. Ustedes no se ve uno así, exacto, pero... Ay, 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 ay. Venga, entréganme el taladro, hombre, que yo no voy a quedar mal aquí. Una vueltica. Ya regresamos. A ver si cuando volvamos...